Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna. Este va a ser un video sobre los 5 errores más comunes para preppers y gente dedicada a la supervivencia. Si estás interesado en este tipo de cosas, iniciándote o si estás hace un poco más de tiempo, vale la pena. Va a ser un video un poco más largo, pero hay muchos errores que se hacen con el paso del tiempo y después de unos años te das cuenta que pudiste haber cambiado esto o aquello. Y como para aprovechar bien el tiempo, los recursos, incluso la inversión de dinero en algunas cosas, es mejor aprender sobre los errores de los demás, la experiencia de los demás y no cometerlos uno mismo. Antes que nada quería agradecer a los que compraron mi libro, que ya está en Amazon, Street Survival Skills. Si está en inglés y prometí hacerlo en español, la verdad vengo un poco demorado con el tema. Así que no prometo ninguna fecha en concreta. Pero para los que entienden inglés o más o menos se dan maña con inglés, está disponible en Amazon.es. Se puede comprar tranquilamente desde Argentina y tengo entendido que es de cualquier lado en Latinoamérica. En este momento en Amazon.es, voy a poner el link abajo, está con un 30 y algo por ciento de descuento. Así que en 15 euros es el precio que pone Amazon, no lo pongo yo y lo controlan ellos. Así que está o se va, dependiendo de lo que ellos quieran, está más allá de mí. Pero nada, quería agradecer a los que ya lo compraron. Por ahora las reviews que tengo son todas muy buenas y veo que está la gente contenta, lo cual a mí también me pone contento. Se está vendiendo obviamente muy bien en Estados Unidos, también en otras partes, en Alemania se está vendiendo muy bien. En España, así que nada, gracias. Y si lo quieren comprar, ahí está. Voy a hacer la versión en español, pero no puedo dar fecha en concreta porque estoy cansado ya directamente. Estoy un poco quemado y necesito descansar un poco, ocuparme de un montón de otras cosas. Así que eventualmente va a salir, pero en su momento. Vamos, el video este es 5 errores en concreto. El primero es no saber bien para qué te estás preparando. Y esto es una de las cosas más comunes que se ven, no solo con gente que se inicia, sino gente que ya lleva un tiempo preparándose. Vos le preguntás, ¿para qué te estás preparando específicamente? A ver, ¿tienen comida? ¿tienen equipo? ¿tienen equipo de camping? ¿Salen en excursiones? ¿Hacen curso de supervivencia? ¿Van a aprender cómo hacer un fuego con métodos primitivos? ¿Cazar? Está bien, pero concretamente ¿para qué te preparas? O sea, vos estás haciendo esto para, en el caso de que pase qué cosa. ¿Se cae un avión en el medio del Amazonas y tenés que sobrevivir? ¿Estás perdido en el medio de la Patagonia en algún lado? O sea, en concreto ¿para qué te estás preparando? Cuando te empezás a hacer este tipo de preguntas, te das cuenta que muchas veces no tenés un orden bien definido. En realidad lo que primero tendrías que hacer es concentrarte primero sobre lo que es, no solo más probable, sino inevitable directamente. Después lo que es bastante probable, menos probable y las situaciones más extremas, mucho más raras y que sean con muchísima menos frecuencia. Por ejemplo, todos eventualmente vamos a ir envejeciendo, cada vez más grandes, eventualmente te morís. Todas estas cosas llevan un tipo de preparación también, no es algo que debería agarrar a la gente por sorpresa, pero sin embargo muchas veces pasa. Me había pasado con una persona que me mandó un email, un chico que se había casado hace poco, la esposa, tuvo un hijo, al poco tiempo ella muere por una enfermedad. Y él me contaba en este email, me decía, mirá, que uno de los errores que él se dio cuenta es que no tenía seguro de vida para la esposa. Entonces estaba en un momento muy mal, emocionalmente destruido, con un bebé recién nacido y contaba con el sueldo de la esposa también para poder vivir, para afrontar los gastos que tenía, en especial con un hijo. Y no solo tenía que estar superando la muerte de la esposa recién casado, sino que además tenía que estar preocupándose por la plata para poder seguir adelante. El seguro de vida lo hubiese ayudado mucho y parece mentira, pero son esas cosas que uno no toma en cuenta. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver hasta incluso con la salud, o sea, uno se focaliza en desastres, en aprender a ver qué hongo me tengo que comer en el medio del bosque y quizás tenés que estar viendo cómo estás hoy en día vos físicamente, si estás bien de salud, si estás con un exceso de peso importante que te juega en contra, hacerte un análisis de sangre, si tenés el colesterol por las nubes también te tenés que hacer cargo, comer sano, hacer algo de ejercicio, todo este tipo de cosas no solo que mejoran tu calidad de vida sino que afectan directamente a la principal causa de muerte prematura que son accidentes cerebrovasculares, que te agarran un infarto, que te agarran este tipo de cosas y no suenan tan interesantes ni tan fascinantes, pero es la realidad, son el tipo de cosas que efectivamente terminan matando a la gente antes de su tiempo. Y después tenés una multitud de escenarios distintos, accidentes de tránsito, accidentes de coche, tenés un equipo en tu auto, en tu coche, tenés un EDC, es el equipo que se lleva a diario, tenés una navaja de bolsillo, un plegable, tenés una linterna con vos encima, estas muchas veces son cosas que se usan continuamente, muchas veces en situaciones que no son para nada extremas, sino son cosas cotidianas, viene bien una Victorinox, una Lerman para sacarte un apuro, pero hay ocasiones en las que te hacen una gran diferencia, a mi me pasó de estar con el auto, un Renault 9 viejo de su época, que se me quedó en el medio de la ruta, un momento medio feo, pero usando un cuchillo que tenía encima y una poxita, una de estas tiritas adhesivas que llevaba en la billetera, corté la manguera del radiador que estaba partida, le hice un arreglo ahí en el momento y con eso conseguí llegar a mi casa. Son muchas las posibles situaciones, me pasó, otra cosa, nada que ver, pero estaba en un shopping, con mi esposa y el chico de adelante que estaba subiendo la escalera mecánica, adelante nuestro, estaba con la madre, un adolescente, ponele 17, 18 años, y de golpe se le queda trabada el cordón de la zapatilla en la escalera mecánica, la madre empezó a tirar como loca, por suerte apretó el botón de emergencia y paró la escalera, pero trataban de sacarle la pierna al chico de la escalera, pero por el cordón no salía, yo tenía la alarma mía, hice así, lo corté y la mujer me miró como diciendo, ¿de dónde saliste? o sea, les llama la atención que de golpe tenés justo lo que necesitaban en ese momento, pero cuando vos lo llevas siempre con vos, está en esas situaciones en las que todos miran diciendo, necesito un cuchillo, necesito una linterna, necesito un encendedor, y si vos lo tenés encima, hace una gran diferencia, para pequeñas eventualidades o cosas más complicadas. Y después sí, cuando empiezas a preguntar a la gente, ¿me preparo para el fin del mundo? ¿me preparo para esto? Yo no te digo que no tiene sentido, que no va a pasar, porque al final de cuentas todo puede pasar, en general lo que te conviene es mirar situaciones y preguntarte si pasaron alguna vez, ¿sí? Si nunca pasó eso, entonces probablemente no es una de tus mayores prioridades. Hay gente que se prepara para que venga un cometa y destruya todo, que haga una erupción volcánica o que haya un pulso electromagnético y destruya todo aparato eléctrico en el planeta. Son todas cosas que quizás no serían ni prioridad, ni segundo, ni tercer plano, son cosas mucho menos probables y quizás merecen bastante menos atención de la que muchas veces se le termina dando. Incluso también depende de situaciones personales en cuanto a donde vivís. Si vos vivís en un lugar donde se dan inundaciones, si vivís en un lugar donde hay terremotos, vivís en la costa oeste de los Estados Unidos, en Los Ángeles, donde están esperando que haya un terremoto serio en cualquier momento, entonces definitivamente tenés que estar informado sobre lo que tenés que hacer, tener equipo específicamente para ese tipo de emergencias. Si vivís en Chile, terremoto en Chile, sí va a pasar, medio inevitable. Entonces te vas preparando de acuerdo a lo que es probable que pase de acuerdo a dónde vivís y tus situaciones particulares. Número dos es confundir realidad con fantasía y esto tiene también bastante que ver con lo primero. Si no sos honesto y no sos realista con el tipo de preparación que estás haciendo, terminás cayendo en estas cosas de, me estoy preparando para el apocalipsis zombie. Está perfecto, es muy divertido, está genial. La mía, personalmente, me encantan las películas de zombies, me parecen de lo más divertido que hay. Pero, a ver, el nivel de seriedad que tiene eso, no, ninguno, cero. O sea, es divertido y tiene el valor en eso mismo. Y muchas veces hay unas cositas como que se mezclan con preparación real. Pero tenés que ser honesto sobre lo que te estás preparando. Si estás preocupándote porque, por ejemplo, ahora en Argentina con el tema del cambio de gobierno, si es que se viene o si hay problemas, qué sé yo, que pase otro 2001, una situación muy fea con hiperinflación, con mucha violencia en la calle. Y como poder pasar, puede pasar. ¿Es un apocalipsis zombie? Y no va a haber zombies, tenés que salir a laburar igual, tenés que salir afrontando tus problemas. Quizás uno de los problemas que podés llegar a tener, y para los que tendrás que ir ya preparando, es problemas financieros. Que te quedaste sin plata, te quedaste sin trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vas haciendo? Vas juntando un poco de efectivo, de fondos para una emergencia, alguna situación en la que necesites la plata ya mismo, vas juntando algunos dólares, vas estoqueándote con comida. Como veo mucha gente que está haciendo allá, son situaciones en las que ese tipo de preparación definitivamente te van a servir. Si vos prendes la tele y ves que están saqueando todos los supermercados a tu alrededor, ese no es el momento para quedarte sin comida. Ese es el momento quizás para quedarte en casa, cerrar todo, cuidarte, preparación en cuanto a temas de inseguridad. Es algo que discuto un montón, algo que le doy bastante atención en este libro. Bueno, porque a mí me pasó, me pasó de que en Argentina a mí no me preocupaba, ni que vengan los zombies, ni que venga un meteorito, a mí me preocupaba que te maten en una entradera, o que en un robo en la calle. Ese es el tipo de cosas. Es más, no conozco mucha gente que haya muerto porque se murió de hambre, si bien entiendo que pasa, o que se murió de sed o que se murió de frío, sí conozco lamentablemente gente que murió por robos, intentos de robo, asalto, ese tipo de cosas, pasa. O mismo gente que quedó con la vida mal o arruinada porque entraba en la casa, violaron a alguien, le pegaron un tiro y quedas mal. Ese tipo de cosas también hay que prepararse. A veces son temas un poco más políticamente incorrectos. No me pasa tanto con mi canal de inglés porque más que nada la gente, el público americano es más probarme, ese tipo de cosas, para lo que es de habla hispana es un poco más chocante. Le da como que te vas a... Y sí, te defendés como puedas, sea como sea, pero te defendés porque hay gente que está ahí dispuesta a hacer cualquier cosa, y si no, quedás en ese momento en el que quedás con no puedo creer que me está pasando esto. Pero sí, pero pasa. Y volvemos a lo mismo. Es increíble que la gente no pueda creer que pasa cuando pasa todos los santos días. ¿Cómo vas a pensar que no te va a pasar a vos si le pasa a decenas de personas todos los días? Son cosas... Pero volvemos a eso. Confundir realidad con fantasía. Zombie apocalipsis, no tanto. Quedar tendido en el Amazonas y tener que sobrevivir cazando y pescando y comiendo víboras y cocodrilos, está buenísimo. Si vas a hacer un curso de supervivencia en el que te enseñan supervivencia en la naturaleza, es una habilidad importantísima para adquirir, te forma carácter, aprendés cosas que son valiosísimas. Ahora, también tenés que ser honesto con... Dependiendo de tu estilo de vida, el tipo de actividad que tenés, ¿cuáles son las probabilidades de que eso sea importante? ¿Cuáles son las probabilidades en las que termines efectivamente usando eso en la situación de supervivencia? Comparado con que te peguen un tiro cuando te bajas del tren, o te estás en el subte, o te peguen una puñalada robándote la cartera o el celular. ¿Te sabes defender? No hace falta ser ni Rambo ni nada así, pero tenés que tener una idea básica de cómo cuidarte para estar... Muchas veces es... Y de vuelta, esto son cosas que también explico bastante en el libro, el tema de estar despierto, atento a lo que pasa. Muchas veces los delincuentes ya te ven y te ven la cara y vos lo viste a ellos y hay como una comunicación en el lenguaje corporal que tenés y como que se dan cuenta que estás vivo, estás despierto, y van a buscar a alguien más que esté un poco más distraído, que está clavado con el celular de acá, van, le apretan con el arma, con un cuchillo, con lo que sea, dame todo. Si vos estás un poco más atento, más despierto, y se vuelve a esto del principio, estás en estado más o menos físico bien como para poder defenderte, eso también se huele, se lee, y los delincuentes, los predadores de la sociedad, también se dan cuenta de eso y van buscando gente un poquito más vulnerable. Nada es garantía, pero todo ayuda, todo lo que hagas para hacerte menos probable como blanco, te sirve. Número tres es no investigar y no estudiar soluciones reales para los problemas que te estás preparando. Si, como habíamos discutido en el punto número uno, haces un estudio real de cuáles son las amenazas más probables que te pueden suceder a vos. Vivo en un lugar donde hay inundaciones, donde hay desastres naturales, terremotos, miro y decido estudiar y aprender de eventos que pasaron y cómo es que la gente sobrellevó esos temas. Si me quiero preparar para un colapso económico, un colapso social, como pasó en Argentina en el 2001, como pasó mucho peor y está pasando mucho peor ahora en Venezuela, ¿qué es lo que sirve para eso? Muchas veces terminás que, esto también se ve muchísimo, que la gente encuentra soluciones que no son compatibles con el problema que piensan que se están preparando. Entonces, vos te encontrás, tengo una huertita, me compré una granja en Chascomús y tengo una huertita muy linda ahí y voy a vivir cuando venga el apocalipsis zombi. No, pero escuchame, no existe el zombi apocalipsis. No, cuando se acabe la sociedad. ¿Y qué tanto te sirve? O sea, ¿para qué? ¿Tipo una situación como Venezuela? Una chacra en Chascomús, ¿no te va a ayudar una chacra en Chascomús o donde sea para sobrellevar un problema como un colapso socioeconómico como el que se está viviendo en Venezuela? Porque, si uno va y se fija, el tipo en Venezuela que está sufriendo ese tipo de situación, la granjita y la chacra no le están haciendo, o sea, realmente que puede cultivar algo y vivir un poquitito así mejor y no tener que estar comprando un pollo podrido a un euro o un dólar o lo que sea que pagan. Honestamente, es gente, y también me comunico con gente de allá y lo que te dicen es que la solución es irte. Cuando estás viviendo en Venezuela, como hicieron cientos, literalmente, cientos de miles de personas, la solución que encontraron a Venezuela es irse de Venezuela. No te lo comes más. Es una situación media como imposible de llevar. Esto también se pasa con la gente que se obsesiona un poco con el tema de la defensa y que vienen los saqueadores y los zombies y los delincuentes a buscarte y vos estás ahí en tu estancia o en tu granja, los tiros y luchás ahí contra el mundo como en una película. Si vos te fijás en las situaciones que pasaron así de verdad, por ejemplo, yo me junté con gente que se estaba yendo de Sudáfrica, gente blanca que se iba de Sudáfrica. ¿Por qué blanca? Porque en Sudáfrica, es algo que no se comenta mucho, pero hay una persecución contra la gente blanca. Desde que asumió el gobierno un poco autoritario, izquierdo y de... esas cosas que pasan, es medio como que se dio una vía libre a atacar a los granjeros blancos. ¿Por qué? Porque supuestamente los granjeros blancos son los que le robaron las tierras a los nativos originarios de África, entonces está bien que los maten. Entonces termina que una masacre que está pasando allá, son miles de personas que son asesinadas en su casa, en sus granjas, por bandas delincuentes con el visto bueno extraoficial del gobierno. Y estos no son inventos míos, si vos entrás en internet lo buscás y lo encontrás, no es un secreto ni nada. Y tuve la ocasión de que me junté en el Alto Palermo, me junté con unos chicos que se estaban justamente yendo de Sudáfrica por esto. Decían, mira, no podemos vivir más así. Nos entran en las casas y nos matan, vivimos en barrios cerrados pero igual entran y violan a las chicas, torturan a la gente. Es imposible vivir así. Nos vamos, nos tenemos que ir, no nos queda otra. Y los entiendo perfectamente. Para ese tipo de situación no te queda mucha otra solución. También es verdad que en situaciones que no son tan extremas, sí, definitivamente, un sistema de alarma bueno, tener un perro, tener un arma para defenderte, saber usarla, todo ese tipo de cosas sirven y mucho y hacen una gran diferencia. Por ejemplo, yo si estuviera en Argentina hoy en día tendría la precaución justamente de esa, de poder defenderme en mi casa si alguien entra. Pasa bastante seguido, conozco muchísima gente a la que le pasó. A mí me trataron de entrar en mi casa cuando vivía en Banfield, por suerte no pasó nada, pero, sí, son ese tipo de cosas que pasan a veces y si vos estás un poco, si vos estás preparado, no un poco, preparado de verdad, porque con poco a medias no se hacen las cosas. Si vos estás preparado, muchas veces, sin necesidad de que pase, muchas veces, solamente el hecho de que tengas un arma y que sepas usarla hace que, cuando pasan este tipo de cosas, los delincuentes dan media vuelta y salen lo más rápido posible porque no quieren, no están buscando enfrentarse con alguien que se puede defender. No están esperando que alguien les apunte con un arma en la cara, entonces se van, lo cual es completamente entendible y natural, pero si no estás preparado para eso, punto número 4, desperdiciar tiempo, dinero y recursos en cosas que no sirven. Eso pasa muchísimo, en especial me pasa con la gente, con la comunidad americana que tiene mucho más acceso, tiene más dinero, tiene posibilidad de comprar muchas cosas y focalizan mucho en adquirir herramientas, armas, comida, estoquean, compran, quizás no pasa tanto en Sudamérica o en otros países donde quizás esas cosas son un poco más caras, es un poco más costoso y uno cuida un poco más lo que gasta, pero igual también se ve, me pasa que veo, no sé, el tipo tiene 20 cuchillos de supervivencia, a ver, soy la última persona que pueda hablar de eso porque ahí atrás debo tener, no sé, cientos de cuchillos de supervivencia, navajas y esto y lo otro, pero tenés que ser honesto con vos mismo y decir, esto lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, es una colección, me gusta coleccionarlos, tenerlos, saber el tema, pero excede muchísimo lo que realmente necesitaría para algo práctico, si yo solamente me quiero preparar y quiero decir, bueno, necesito una cantidad de herramientas, quizás tengo un par de cuchillos, un par de navajas, multiherramientas, una Victorinox y poco más, se acabó, no necesito 20, 30, 40 cuchillos y tampoco tienen por qué ser lo más costoso que hay, muchas veces pasa con el tema también de la defensa, en especial para la gente que no sabe, termina yendo a alguna armería y quizás con muy buenas intenciones le dicen, sí señor, cómprese esto y le terminan vendiendo algo que no tiene nada que ver, una de las más normales es algo como esto, una escopeta de repetición, así, te dicen, llévate esto que es súper confiable, es indestructible y tiene un poder de parada bárbaro, sí, todo eso es verdad, pero también es verdad que para usarlo debidamente en una situación de alto estrés necesitas una cantidad de horas de entrenamiento que la mayoría de la gente no tiene, esta es un arma extremadamente común para policía, incluso Mosver 500, hasta el ejército la usa, sí, es un arma fantástica, pero usarla debidamente en una situación de estrés probablemente quizás no es lo primero que recomendaría, sí, alguien que va a estar bastante tiempo practicando y dándose, invirtiendo el tiempo para aprender a usarlo bien está perfecto, pero probablemente para una persona con un conocimiento mucho más básico, quizás algo como un revólver, algo más sencillo como esto, es mucho mejor y por qué digo esto, porque por ejemplo esto que es un 357 le podés poner munición de 38 Special que es un calibre bastante más suavecito, el revólver tiene un tamaño un poco más grande, es más fácil controlar el retroceso para la persona que no está muy acostumbrada y es una mejor opción que esto, que es un arma mucho más grande que se necesita manipular con las dos manos para cada disparo que se va a hacer, se tiene que accionar por cada disparo, en vez de esto es doble acción, cada vez que uno instintivamente aprieta dispara un tiro, son seis solamente pero es mejor los seis seguro y no un arma, por ejemplo una pistola semiautomática con mucha más capacidad que es personalmente lo que yo uso y lo que yo le recomendaría a una persona que me va a decir si mira Fernando me voy a anotar en clases de tiro voy a empezar a tomármelo en serio y bueno listo sin ninguna duda anda a comprarte una semiautomática empecé a practicar listo, ahora para la persona que no sabe ni la diferencia entre un revólver y una pistola que son muchísimos la gran mayoría de los usuarios de armas no entiende poco y nada de armas es así es un hecho indiscutible para ese tipo de persona algo más sencillo como esto es definitivamente la mejor opción porque solamente con que tenga munición en el arma va a funcionar no hay seguro no hay recámara que olvidarse no hay nada raro mientras el arma esté cargada en un momento de alta tensión estrés aprieta y dispara y eso es mucho mejor que solamente escuchar un clic y quedarse con cara de no sé qué hacer porque no entendiste porque no tuviste el entrenamiento y en ese momento las cosas se dan muy mal y todo esto que estoy explicando cuando uno agarra y se toma en serio las cosas solamente con YouTube ahora estás viendo un video de YouTube entra en YouTube y busca y empieza a buscar videos de tiroteos de enfrentamientos de cámaras de seguridad y hay un montón hay canales específicos donde voy a poner el link abajo un canal específico americano donde muestran continuamente videos de tiroteos mucha gente que agarra sacar arma no sabe qué pasó se olvidó el seguro no tenía una bala en la recámara eso es falta de entrenamiento mismo con el tema de la comida aprender a usar lo que estás estoqueando té para ir rotándolo y saber cómo cocinar con eso no tener una comida especial de supervivencia que se está pudriendo ahí dentro de unos años lo tiras a la basura eso es más más que nada un desperdicio número 5 esperar al fin del mundo para hacer para hacer las cosas esta idea de bueno cuando se acabe el mundo esto me va a servir así esto me va a servir así no porque el mundo es lo que es hoy y va a seguir siendo igual mañana y pasado y dentro de un año quizás un poco peor o mejor sí pero no van a haber grandes cambios y si uno está siempre esperando no pero para el fin del mundo yo voy a tener esto y el otro me pasa por ejemplo que hay gente que te discute pero que tenés plata en efectivo cuando se acaba el mundo la plata no vale nada lo que vale es esta lata de atún va a valer 100 kilos de oro bueno está bien pero hoy en día 100 kilos de oro no sé no es así o sea no es así en realidad no es porque lo digo yo es la realidad que te dicta que las cosas que las cosas no son de esa manera por ejemplo vos te vas a Venezuela vuelvo a lo mismo vuelvo a aprender de casos reales y no de delirios cósmicos y fantasías o cosas que viste en televisión o en películas si vos te vas a Venezuela y aprendes un poco de cómo están en Venezuela hoy hay chicos que se meten literalmente en las alcantarillas en la basura en los drenajes en las salientes de las cloacas a buscar pedacitos de plata y oro ¿por qué? porque un anillito de oro o incluso una cadenita de plata un poquitito así de plata eso van y lo venden y con eso compran una semana de comida un pedacito de plata así de chicos si la alianza esta de oro que tengo puesta acá para una persona en Venezuela hoy esto es una fortuna hoy con esto comen durante todo un mes si este es el tipo de cosas en la que chicos de 15, 20 años incluso gente más grande se tira literalmente en la basura donde está todo se cortan tienen infecciones espantosas se enferman buscando un pedacito de oro buscando un pedacito de plata entonces eso es lo que te enseña que cuando te dicen tener oro y plata para un desastre socioeconómico no es un invento chino es algo que hoy en día si vos sabes dónde buscar encontrás la información que te dice si eso a esa gente le está sirviendo si eso hay alguien hoy mismo que lo está usando y alguien que hoy mismo si tuviera esa monedita de plata un poquito de oro lo que sea un metal precioso le haría una diferencia enorme en su vida entonces eso tiene sentido eso para ese tipo de preparación si es verdad eso funciona la idea de que voy a tener una gallina y que cada huevo que ponga la gallina lo voy a vender por 100 millones de dólares porque ahora la comida es lo único que vale no tengo ninguna cosa que me lo refleje es verdad si yo estoy clavado en Venezuela y tengo una gallina y me está poniendo huevos es verdad que tengo comida que es muy valiosa eso es muy importante pero eso involucra también un montón de otras cosas yo hoy en un lugar como Venezuela con el tipo de gobierno que tiene es prácticamente imposible mantener una granja con una huerta con fertilizantes con herramientas con combustible tener un tractor las piezas todo eso no se vive en una burbuja en un cosmos separado eso tiene que ser tomado en cuenta en su contexto entonces cuando alguien en Estados Unidos me está diciendo que tiene una granja preparándose para una situación como Venezuela esa persona está terminando de entender que eso que hoy da por hecho en Estados Unidos o en algún otro país civilizado donde hay algunas normas esenciales que se aceptan en Venezuela no es así porque viene un tipo te dice sáquenselo o nacionalice no lo que sea que era que decía este buen hombre y estatizaban esto estatizaban lo otro y te robaban tu propiedad entonces ¿qué sentido tiene una granja si viene un tipo un político de turno y te lo saca no te sirve gente así que nada algunas de las cosas para tener en cuenta tengan presente que libro si lo quieren en inglés por ahora esta sí está disponible en Amazon ahí voy a dejar el link para si lo quieren chequear espero que les haya gustado el video si tienen alguna consulta alguna pregunta avísenme y lo contesto lo mejor posible en los comentarios tengan un buen día y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima